El video, saca lo que quieras, ¿sabes? Aquí estoy con las tías mías, la tía sexy y la tía del fuete. ¡Qué sinvergüenza! Con Charitín, ¿con quién? Con la comá, ¿eh? No, yo no sé la comá, yo no sé ya en la tarde. Yo, Chury, aquí para el canal 12 de Aguadilla, porque no sé el canal del pueblo, pero aquí la tía sexy, la tía sexy, de aquí para arriba, Charitín, de aquí para abajo, Iris Chacón, ¿cayeron por qué? Sí, pero desde aquí para abajo, Borigua, y de aquí para abajo, Dominicana. Mucho para allá. Oh, sí, de verdad, ya entiendo por qué. Un saludo para los primos de Estados Unidos, besos, los queremos mucho, besos tías. De la Union, de la Union, besos. Besos a todos los más bellos de allá, de las tías, si yo no sé quiénes más, porque me meto en problemas. Vale, vale, múndelo.